Muy buenas, como me presento siempre, welcome back, soy Frank Arfus y si ya me conocías por los directos en Twitch y demás y por los vídeos aquí en Youtube de esos directos, gracias por el apoyo. Si no me conocías, pues bienvenido o bienvenida y voy a empezar aquí con este primer capítulo, algo que hacía mucho tiempo que quería hacer en el canal, que era subir gameplays de los de toda la vida de Dios, sin estar en directo en ninguna parte, solamente yo, con la cámara, el micro y el juego, para que lo podáis disfrutar. Así que vamos a empezar con este nuevo formato de vídeos en el canal, seguiré subiendo todos los otros vídeos que suelo subir habitualmente, los shorts, los vídeos normales y demás, pero esto es un añadido para seguir subiendo más contenido nuevo al canal. Así que vamos a empezar, como digo, con este primer capítulo de esta serie de la Tierra Media, Sombras de Mordor. Yo soy un fricazo del Señor de los Anillos, hacía muchísimo tiempo que quería jugar a este juego, jugaré también a la segunda parte, a la continuación, Sombras de Guerra, pero de momento vamos a ver qué tal. Nunca he jugado al juego, nada más que habré visto un gameplay de los primeros 5 o 10 minutos, ya está, nada más, con lo cual no conozco nada de la historia ni del juego como tal. Así que tengo muchas ganitas y vamos a disfrutarlo, espero que os guste y nada, que os lo paséis bien. Y vamos a darle cañita, como digo, a este primer capítulo de la serie de la Tierra Media, Sombras de Mordor. Al lío. Ya tengo aquí preparado el menú, le voy a dar volumen para que lo escuchéis, que si no, por lo que sea, es un tema tema chungo. Vale, ahora sí, ya lo estáis escuchando y vamos a darle cañita. Perdonad también porque estoy resfriado, por si veis que en algún momento me atasco un poco, pero es que tengo un catarro encima que no es ni medio humano, no es ni medio normal. Nunca lo he jugado, no tengo ni idea de cómo es el juego, de cómo es la historia, solo sé un poco de la jugabilidad porque ya digo, he visto algún gameplay de 5 o 10 minutos para ver qué tal, pero por lo demás voy totalmente de nuevas y además, como decía, soy un fricazo del Señor de los Anillos, así que tengo muchas ganitas de ver qué nos depara este. Gracias.